Patea, 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 ay pongo, no, no cojas, no, eso es pelota, patea, patea, me pasas el video, eso, me pasas el video, eso, gol. Y ahí tómale la foto. Te acuerdas cuando la 9 dijo, esto, esto lo queda ahí, chino. Patea mami, patea, patea. ¡Párate! ¡Cállate! ¡Gol! ¡Párate! ¡Gol! ¡Cochina! A propósito de hacer... ¡Gol! ¡Patea! 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 Y se lanza con el golpe y todo ¡Gol! ¡Gol! ¡Corre! ¡Corre! Ya vamos, que son 10 y 40 Si, ni yo no madrugo, estoy apurada ¡Vamos! ¿Tú quieres irte porque tú te ves? ¿Quieres ir al colegio? Vienes a tomar, ¿eh? Por ahí, por ahí ¡No vayas a liar! ¡No vayas a liar! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Una buena ampolla, Sandra, mañana! ¡Rico! ¡No! ¡Yo soy flaca! ¡Tú sí puedes ver! ¡Pero tú pasaste volando, pues! ¡Esa es tu habilidad! ¡Quítale, Sandra! ¡Quítale! ¡Gol! ¡Gorda! ¡Vámonos! ¡Gol! ¡Vámonos!